La palabra de su gracia con el pastor Juan Cano No te veo pero te siento, saque este momento para elogiarte Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, creo en ti, creo en ti, eres más que mi vida Cristo, creo en ti Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo Amén Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo Una gran diferencia entre una persona que dice que cree Y lo que dice Jesucristo en su palabra, ser un discípulo Cuando uno viene al Señor Jesucristo O honestamente, cuando Jesucristo viene a tu vida No es que nosotros buscamos al Señor No es así Él nos buscó a nosotros Y aunque tú tengas cierta búsqueda en tu corazón Esa hambre Ese deseo De tener una relación con Dios Eso también es un regalo de Dios Y cuando una persona De verdad tiene un encuentro con Jesucristo No con una cultura cristiana No con una supuesta educación cristiana Sino un verdadero encuentro Con aquel que resucitó entre los muertos Con Jesucristo Es imposible ser cristiano Si no tienes una relación Íntima, verdadera, viva Con el Señor Jesucristo Y cuando uno viene al reino de los cielos Porque tú nunca Te conviertes a una religión Ni tampoco a una iglesia Yo puedo decir Es que no quiero dejar de ser evangélico O yo no quiero dejar de ser católico No, no La Biblia no habla de eso Tú y yo Entramos a un reino El mensaje de Jesucristo No fue una religión Él vino Él demostró Él enseñó Él predicó Él anunció El reino de los cielos Ese reino preexistente Poderoso, presente Y venidero Y muchas veces Me han preguntado En varias ocasiones En conferencias Pastores, ministros Me han preguntado En diferentes ocasiones ¿Cuál es el seminario Pastor Juan Cano Que usted le da A los Nuevos convertidos? ¿Cuál disipulado? ¿Qué clase de Disipulado usted le da? Y Honestamente creo Que no solamente Los nuevos convertidos Necesitan Ser entrenados Si tú dejas De aprender En cualquier momento De tu vida Tú dejas de crecer En ese momento Justo en ese momento Y a lo largo de los años He visto tantas personas Tantas personas Venir al reino De los cielos Tuve el privilegio Estar presente Estar presente Cuando el evangelista Ganat Bonka Que ahora está Con el Señor Cuando hacía un llamado Y multitudes Y multitudes Literalmente Miles de personas Se convirtieron Pero también A lo largo De los años Pude ver Como gente Se convertía Venía a la fe En el Señor En Jesucristo Y cuando estábamos En Alemania En la iglesia Yo me preocupaba Por todos los nuevos Convertidos Personalmente Ya desde el primer año Que yo estaba convertido Me dieron La posibilidad De preocuparme Por todos los nuevos Convertidos Hicimos cursos Teníamos cursos De 10 semanas Luego Quería hacerlo Un poco más bíblico Y le hice Un curso De 12 semanas Luego Lo quería hacer Más intensivo Hacía de 24 semanas Y hacía cursos Y con el tiempo Me di una cosa cuenta Que esos cursos Que empezaron Con mucha inspiración Con el tiempo Perdían la inspiración Y lo que en un momento Era realmente Algo del Espíritu Santo En otro momento Es como si hubiera Perdido la fuerza El Señor me ha permitido A lo largo de los años Acompañar A muchísimas personas Cuando se convierte En el Señor Jesucristo Y me he dado cuenta Por observación Por la palabra De Dios Me he dado cuenta Que Incluso yo Le enseñé A los nuevos Convertidos Cosas que nunca Iban a necesitar En su vida Y Ya desde Años Me concentro Solo A lo esencialmente Importante Que me he dado cuenta En la vida De un creyente Cuando una persona Viene a Jesucristo Hay cosas Que si necesitan Que son de prima Importancia Absoluta Importancia Hay cosas Que uno puede aprender A lo largo de ser cristiano Y tiene que aprenderlo Pero hay cosas Que son De suma importancia Seas un discípulo Seas una persona Que ya Sirves en la iglesia Como diácono Anciano Incluso como pastor Y me he dado cuenta Que desde el principio Necesitamos cosas Que son de suma importancia Son revelaciones ¿Qué significa Revelación? Revelación Significa Que Dios el Padre A ti mismo Te habla Te revela Te enseña Te muestra Algo muy personal Algo muy personal Donde Dios el Padre De corazón a corazón Espíritu a espíritu Comunica contigo Y te enseña cosas Si tu vida cristiana El fundamento Es información No vas a tener La profundidad Ni la fuerza Que necesitas Nosotros necesitamos Una revelación Necesitamos Una revelación Del Espíritu Santo ¿Cómo se recibe Esa revelación? Primordialmente Leyendo la Biblia Cuando uno lee La Biblia Las verdades eternas Que están en la palabra Y no hay otro libro Que se puede comparar Con la Biblia La Biblia Es el único libro Que es de Dios El único Todos los otros Que se pueden escribir Sobre la Biblia También son buenos Pero el único Que contiene Esa palabra Que es viva Y eficaz Y más cortante Que todo Espada de doble filo Es la palabra De Dios Sea el Antiguo Sea el Nuevo Testamento Sea las palabras De los profetas De la ley De Moisés De las Escrituras Los cánticos De David O las palabras De los apóstoles La palabra De Dios Es viva Tiene tanto poder Que cuando Satanás Allí en el desierto En el Negev Se acercó al Señor Jesucristo Jesucristo Diciendo Escrito está Satanás se tuvo que someter A lo que está escrito La palabra La palabra de Dios Es impresionante La palabra de Dios Está llena de vida De verdad No hay ni un versículo En toda la Biblia Que sea falsificado Ni uno Porque dice Salmo 119 Que la suma De la palabra Es la verdad Y tú y yo Sabemos que Sin una suma Matemática Un número Es incorrecto Toda la cuenta Es incorrecta La palabra de Dios Se nos revela Cuando la leemos A nuestro espíritu No tanto a la mente Al espíritu Y nosotros Necesitamos Esas revelaciones Esas revelaciones Esa revelación Contiene fuerza Poder Presencia Gracia del Señor Nadie espera de ti Que chilles Nadie espera de ti Que todos tengan un ministerio No, no Pero en la vida De un cristiano Tenía que tener Bastante fuerza Poder Del Espíritu Santo Para dominar En medio De tus enemigos Como dice Salmo 110 Versículo 2 El reino de Dios No consiste Tanto en palabras Como dice El apóstol Pablo Sino en el poder Del Espíritu Santo El poder Del reino De los cielos El poder Fuerza High energy Alta tensión Del Espíritu Santo ¿Y cuáles son Revelaciones Que uno necesita? Que es Lo primordialmente Más importante Para un cristiano Si es cristiano Que está empezando En los caminos Del Señor O si es alguien Que ya desde años Vives con el Señor Yo te invito Que te hagas Un chequeo Y Si deseas Yo te reenvío Gratuitamente Todos estos Estudios bíblicos Yo te lo envío Por un Whatsapp A tu teléfono Y tú puedes Oírlo Una y otra vez Y aprender Que son Revelaciones Que son cosas Que necesitamos En el fundamento De nuestra vida Como cristiano Para crecer Y avanzar Sanamente Hay tres cosas Que son Untouchable Intocables Como dice el inglés Hay tres cosas Que Seas católico Seas evangélico Adventista Seas Otodoxo Seas Pentecostal Bautista Hay tres cosas Que son Intocables No importa De que Denominación Vienes No importa Que doctrina Sigues Y no Importa Bajo que Dogma Estas Hay tres cosas Intocables Lo primero es Sobre la persona De Jesucristo La persona De Jesucristo Dios Y hombre A la misma vez El que vino Como Cordero De Dios El que vino Para destruir Las obras Del diablo Jesucristo El Hijo De Dios Su vida Sus palabras Su sufrimiento Su muerte Y su resurrección Su segunda venida Su poder En los cielos En la tierra Eso es Intocable Jesucristo Es la única Persona Que nos puede Salvar Eso es Intocable Jesucristo Es el único Que te puede Perdonar Jesucristo Es el único Camino Hacia Dios El Padre Jesucristo Es la única Puerta Que tiene El cielo Jesucristo Es la luz Jesucristo Es el pan Del cielo Jesucristo Es la verdad Él es la vida Él es el buen Pastor Jesucristo En Él Se concentra Todo Jesucristo 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 Eso es Intocable Tú puedes Creer Como cristiano Lo que quieras Pero hay Tres cosas Que son Intocables Primero La persona De Jesucristo Segundo La persona Del Padre Dios El Padre Y tercero La persona Del Espíritu Santo Esas tres Vamos a decir Cosas O Revelaciones O Fundamento Es Intocable Nosotros Cristianos Sabemos Que Dios El Padre Envió A Dios El Hijo Y detrás De la Resurrección El Padre Y el Hijo Enviaron A Dios El Espíritu Santo Nosotros Cristianos Creemos En Dios El Padre Dios El Hijo Y Dios El Espíritu Santo Y quiero decirte Una cosa Muy Seria El que Rechaza La Trinidad De Dios El Padre Hijo El Espíritu Santo Pierde 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 su alma Pero el que Intenta Comprender La Trinidad Va a perder Su mente Es un misterio No importa Si eres Adventista Presbyteriano Bautista Pentecostal Otodoxo Católico Bautista Lo que sea Nosotros cristianos Sabemos Solo hay un Salvador Jesucristo El Hijo De Dios Tenemos Un Padre Celestial Y con nosotros Está Dios El Espíritu Santo Eso es Intocable Punto Todas las próximas Revelaciones Ya el uno O el otro Lo enseña De su forma Y No hay ninguna Razón numérica Por la cual Lo voy a Decir Como lo digo Voy a Pronunciar Unas cosas Y no significa Que el uno Es más importante Que el otro Pero también Es importante Tener una Revelación Sobre esto Y lo importante Es Saber De la palabra De Dios Y tener Una revelación Sobre La gracia Y la justicia De Dios Luego Sobre nuestra Nueva identidad En Cristo Jesús Luego necesitamos Una revelación Sobre lo que Verdaderamente Es la iglesia De Jesucristo Y Lo que De verdad Verdaderamente Es la palabra De Dios Queridos Es Impresionante Lo que es La palabra De Dios Impresionante Y necesitamos Una revelación Sobre Tener una vida De oración Profunda Íntima Con el Señor Y necesitamos También reconocer Que estamos Involucrados De vez en cuando En una guerra Espiritual Y de suma importancia Que va a Decidir Sobre tu salud Financiera Es tener Una revelación Bíblica Sobre el diezmo De las ofrendas La necesidad De ser generoso Luego Necesitamos Una revelación Sobre la Efectividad De la oración Sobre la naturaleza De la fe Sobre el poder De la sangre De Jesucristo Y mucho más Pero hay Una cosa La cual hoy Quiero con vosotros Juntos Estudiar Y es La necesidad De convertirse De un Creyente En un discípulo El discipulado Convierte a una persona Interesada En una persona Consagrada Nosotros Nos llamamos Cristianos Los musulmanes Nos llaman Nazarenos Pero como Nos llama La Biblia Al principio A los cristianos Que solo La palabra Cristiano Aparece tres veces En el Nuevo Testamento Hechos 11 26 Hechos 26 28 Y Primera de Pedro 4 16 Pero A nosotros Cristianos Nos llamaban Sabes como Nos llamaron Cinco veces Los del camino Los del camino Hechos 9 Versículo 2 Hechos 19 9 Hechos 19 23 Hechos 24 14 Y Hechos 24 Versículo 22 Los del camino Lo que están Lo que están En este camino Así Le llamaban A los cristianos Al principio Pero ¿Cómo nos llamaba Jesucristo? Sí Nos llamó En el evangelio De Juan Amigos Si hacíamos Lo que Él dice Pero ¿Cuál es la palabra Cómo describe Jesucristo? ¿Qué fue el texto Que leímos Al principio? Y Jesucristo Dijo Id y Haced Disípulos Y una cosa Disípulo Y creyente Son dos cosas Muy 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 Diferente Un creyente Y un Disípulo No Automáticamente Es lo mismo Uno Empieza Como Creyente Pero Se convierte En un Disípulo ¿Cómo? ¿Qué es Lo que No convierte En un Disípulo? El Señor Lo dice Muy bien En Juan 8 Él Dice Si Vosotros Permanecéis En mi Palabra Os Convertiréis Verdaderamente En mis Disípulos Es Tu relación Con la Palabra La Obediencia Que provoca La Palabra La Santidad Que provoca La Palabra La Vida Que da La Palabra El Poder Que tiene La Palabra Eso es Lo que Te convierte En un Disípulo La Palabra De Dios Te convierte En un Disípulo La Palabra Disípulo En el Nuevo Testamento Aparece Aproximadamente Doscientas Sesenta Y nueve Veces Cristiano Solo Tres Tremendo Disípulo En griego Significa Alumno El creyente Se ha Traído Por lo Que hizo Jesucristo Un Disípulo Es Traído Por lo Que es Jesucristo Y Esa Palabra Disípulo Aparece Doscientas Sesenta Nueve Veces En el Nuevo Testamento Y Esa Palabra Disípulo Significa Alumno Un Disípulo Es Un Alumno Que Nunca Deja De Aprender Siempre Que Abres La Biblia Algo Nuevo Vas A Aprender O Vamos A Decir Tú Eres El Maestro Que Nunca Vas A Dejar De Ser Alumno En la Biblia Interesantemente Encontramos No Solo Diferentes Nombres Para Alumno Aprendiz Sino También Para Maestro Porque Ahí Te 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 En la Biblia Encontramos Como le Llamaban a Jesucristo Rab Rabí Y Rabuni Son tres Son tres cosas Completamente Diferentes Rab Rabí Y Rabuni Esto Esto lo podemos Encontrar En Mateo 23 7 Marcos 11 Marcos 9 5 Perdona Juan 1 38 Juan Tercera Juan 3 26 Y El evangelista Juan Usa más Equivalente Una palabra En griego Que se llama Maestro En español Esa palabra Didáscalos Didascalía En español Tenemos esa palabra Que se llama Autodidáctico Es griego Autopropio Didáctico Que tú mismo Te lo has enseñado Maestro Profesor Significa Didascos Y enseñanza Didascalía Profesor Didascalos Pero en algún lugar Del Nuevo Testamento En las Escrituras Se usan Unas palabras En hebreas O en este caso No son griegas Sino hebreas Y se llaman Rabí Rab O Rabuni Y son tres clases De profesores Y ahora Quiero Que estés Atento A una cosa Conmigo Cuando el Señor Jesucristo En la última noche Cuando Él Dice Uno de vosotros Me va a entregar Mateo Veintiséis Bésico Veintiuno Uno de vosotros Me va a entregar Y ahora oí Lo que dijeron Habían doce Discípulos Presentes De los doce Oye lo que Dicieron Once Once Dijeron Cada uno De ellos Empezó a decir Soy yo Señor Pedro dijo Soy yo Señor Juan dijo Soy yo Señor Santiago Jacobo Dijo Soy yo Señor Todos los discípulos Dijeron Soy yo Señor Pero cuando Le tocó A lo último A Judas Dijo Soy yo Maestro En la última noche Interesante En la mesa En la santa cena El único De los doce Apóstoles Que le dijo A Jesucristo Maestro Rabí Era Judas Todo lo otro Le llamaron En arameo En hebreo Adonai Soy yo Adonai O en griego Soy yo Curios Soy yo Maestro Dijo Judas Y sabes Para los Once apóstoles Jesucristo Era el Señor Para Judas Jesucristo Solo era Un maestro Y déjame decirte Por qué Si tú Estudias Estas palabras Rabí Rabuni Vas a aprender Que hay una gran Gran diferencia Entre los tres Rab Significa Maestro Sin Que los Alumnos Tengan Relación Con él No tienen Ninguna Cercanía La segunda Palabra Que aparece Se encuentra 15 veces En el Nuevo Testamento Que se llama Rabí Que significa Maestro Mi profesor Mi maestro Pero Antiguamente Los alumnos Fácilmente Cambiaban De Rabí Y de Rab Ni te cuento ¿Por qué? Rab es un maestro Que tú aprendes A distancia No lo conoces No tienes Ninguna relación Pero aprendes Y cuando has aprendido Un poquito Ya él No te importa Rabí Lo mismo Tú aprendes Por un tiempo Pero cuando has aprendido Cambias de maestro O de profesor Pero Hay una Que aparece Dos veces Que es La forma Más elevada De respeto Y cariño Que se llama Rabuni Y es Marcos 1051 Y Juan 20 16 Rabuni Y es Lo que le dijo María Magdalena Al Señor Rabuni Rabuni Imagínate Cuando ella Le vio Resucitar Ella le dijo Rabuni Impresionante Y un ciego Le dijo A Jesucristo Rabuni Y dice la Biblia Que recobró La vista ¿Por qué estoy Diciendo esto? Porque si tú eres Cristiano Te das cuenta Que no todos Los cristianos Tienen a Jesucristo De verdad En el centro De su vida Para algunos Jesucristo Es un hobby Es algo De su vida Quiero decirte Que Jesucristo No quiere ser Algo Él quiere ser La persona Más importante En tu vida El centro De todo Porque también En el Nuevo Testamento Aparecen Tres palabras Que describen A un discípulo Y quiero Preguntarte ¿Qué clase De discípulo Eres? No importa Si eres pastor Eres discípulo Aunque eres pastor Tú nunca Dejas ser oveja Aunque seas diácono Eres discípulo Siempre serás Un discípulo Hay tres palabras En el Nuevo Testamento Que el Espíritu Santo Usa para Describir La palabra Disípulo Tres Una se llama Maceo Se escribe Mateo Pero se pronuncia Maceo La otra Maceteo Y la otra Macetes Lo repito La primera Se llama Maceo Se escribe Con TH Pero la TH En griego Se pronuncia Como Maceo La segunda La segunda Palabra Se llama Maceteo Y la tercera Palabra Para discípulo Se llama Macetes La palabra Maceo Es una persona Que está Interesada En la enseñanza Del maestro Pero no tiene Ningún Interés En la persona Del maestro Maceo Es una persona Que quiere Lo que tú Tienes Pero tú No le importas Cuánto me gustaría Sentarme Con pastores Y ministros Mirarle a los ojos Y decirle No te equivoques Toda la gente Que viene A huirte Que te presta Atención No todos Están interesados En tu vida Algunos vienen Y cuando reciben Como dice Marcos 6 Muchos eran Los que venían Y muchos Eran Los que se iban Una persona Que tiene La actitud Este Maceo O Mateo Es una persona Que cuando ha aprendido Lo que quería aprender Se da la vuelta Y te deja Y no le importa Cómo tú te sientes Él se va O ella se va No le importa ¿Por qué? Porque es Maceo Era una persona Interesada En la enseñanza No en el maestro La segunda persona Para O mejor dicho La segunda palabra Para un alumno Un cristiano Se llama Maceteo Y es una persona Que está Interesado En la enseñanza Y por un tiempo Se acerca Al maestro Para aprender Lo que necesita Pero cuando Este alumno Haya aprendido Lo que deseaba Deja de seguirle Al maestro La razón Porque muchas veces Nosotros hemos sido Decepcionados Es porque Has pensado Que todo lo que Se te acercaban Tenía interés En ti Y no era así En ningún momento Tenían interés En ti Solo le interesaba Lo que tenías Nunca Lo que tú eres Lo mismo pasa Con una prostituta Y así te sientes tú Cuando gente Te usa Para alguna razón Vienen Se acercan Y cuando tienen Lo que tienen O lo que deseaban Se van Y no le importa En iglesias Pasa lo mismo La tercera Persona Para discípulos Se llama Macetes Macetes Y esa es la palabra Que Jesucristo Usa Primordialmente Para sus discípulos Macetes Es una persona Que no solo está Entresado En la enseñanza Sino que se da cuenta Que El tesoro más grande De la enseñanza No son las palabras Del maestro Sino es la vida Del maestro Y esta es la clase De discípulos Que le provocan Diablo problemas Nosotros dos No tanto Los otros dos Provocan problemas En la iglesia Pero esta clase De discípulos Estos son Los Green Berets Los Marines La Delta Force Los Navy Seals Las Coes Estos son Las tropas especiales ¿Por qué? Porque quiero decirte Una cosa querido Es la vida Es la vida de Jesucristo Que tiene poder La vida De Jesucristo Su gracia Su naturaleza Su poder Y cuando Jesucristo Dice Ir y hacer discípulos Y cuánta gente Hoy dice Aleluya Pero cuando la cosa Se pone duro O cuando la cosa Se pone fuerte ¿Cuántos hay Que le dan la espalda A las cosas Del Señor Lo hay Bastante Pero Lo bueno De todo esto Es que todos Nosotros estamos En un proceso En un proceso De transformación La santificación Vino Por el perdón Por la palabra Padre Santificalos En la verdad Tu palabra Es la verdad Juan 17 Versículo 17 Y la verdad No necesita Ser discutida La verdad Solo necesita Gente obediente Y cuando nosotros Le seguimos Al Señor Necesitamos saber Que hay una gran Diferencia Entre un creyente Uno que simpatiza Y uno Que de verdad Conoce al Señor ¿Qué es lo que Nos convierte En un verdadero Disciplo? La fuente Del discípulo Es la cercanía Con el Señor La cercanía Con su palabra Y como fruto La obediencia La obediencia A lo que has aprendido Porque hay tres factores Que te van a dejar crecer Bueno Cuatro en verdad Que primero Es la fe Segundo Es la obediencia Tercero Es la disponibilidad Cuarto La intimidad Con Dios Me explico Tú y yo Como cristiano Siempre necesitamos Vivir por fe Tiene que haber Algo Por lo cual Le tienes que creer A Dios Siempre tiene que haber Algo en tu vida Que tus recursos No lo alcanzan Tu fuerza No lo alcanza Tu inteligencia No lo alcanza Siempre tiene que haber Algo en tu vida Presente Que solo por la gracia Se alcanza Eso es lo que Te deja crecer Y nosotros Cristianos Para crecer Sanamente Necesitamos Esa revelación ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo? Pero también ¿Quién soy yo En Jesucristo? En la carta de Éfesos Del apóstol Pablo A la iglesia en Éfesos 51 veces Aparece la palabra En Cristo Por Cristo De Cristo Y tenemos que aprender Si te enfrentas A poderes diabólicos Quiero decirte una cosa A los demonios Agua bendita No le hace nada Y tampoco un crucifix Nada No, 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 no Pero cuando se acerca Una persona Que conoce a Jesucristo Los demonios Perciben La presencia De Jesucristo En esa persona Es la vida De Jesucristo Es el poder De Jesucristo Por eso Por eso nosotros Cuando Personas se convierten Hay que acompañarlos Si tú de verdad Quieres Si eres pastor Y quieres que tu iglesia Crezca sanamente No solo Numéricamente Porque oye una cosa La calidad Siempre atrae La cantidad Pero nunca La cantidad Decide sobre la calidad Y si quieres que una persona Crezca en el espíritu Tienes que tomarte tiempo Tienes que darle Atención Tienes que darle Atención ¿Cuántas veces He visto Personas que se le da Un poco de atención Cambiar Le doy a Dios Gracias Por los muchos ejemplos Que mi vida Mi vida He puesto Pude vir Ver Mil Muchos Déjame Contarte De una persona Real Tú no la vas a conocer Yo no voy a decir El nombre Y aunque diga el nombre No la vas a conocer Conozco un niño Que ahora es un hombre mayor Bueno no tan mayor Pero ya es un hombrecito Su mamá se convirtió Vinieron a la iglesia Y era un niño Que fue criado Como un animal El padre lo ataba A la calefacción Para humillarlo Le ponía la correa Del perro Al cuello Al niño A partir de la edad De dos años Le daba al niño La comida Como al perro Cuando la mamá No estaba presente Él no era el padre Y trataba mejor Al perro Que al niño El perro Se podía sentar En el sofá Niño no Y ese niño Traumatizado Yo no lo sabía Cuando vino a la iglesia Y yo le miré A ese niño En los ojos Pocas veces Me he quedado Tan asustado De la mirada Porque tú podías ver Que ese niño Había pasado cosas Que están fuera Del alcance De lo que nosotros Nos podemos imaginar La mamá Gracias a Dios Luego se dio cuenta Se separó De ese Hombre animal Que tenían que haber Metido a la cárcel Cobarde Lo llamé Lo llamé Cuando el niño Me confesó todo Llamé a ese hombre Pero no lo llamé En un domingo Ni tampoco Cuando había Alguien presente Quería hablarle De hombre a hombre Y no quiero repetir Lo que le dije Solo quiero decir Que me sentí Muy bien Cuando se lo dije Oh yes Lo disfruté Como se lo dije En la cara Tratando a un perro Mejor que a un niño Tú no sabes Tú no sabes Tú no sabes La mirada Que yo le miré A ese hombre En los ojos Y ese hombre Sabía Que si dice Una palabra Mal One word Una palabra Mal Que iba a terminar Mal el día Para él Pero igual Le pregunté Al señor Señor ¿Qué hago yo Con este niño? ¿Cómo sanas Tu a un niño Así? ¿Psicólogo? Come on Come on Vamos ya Vamos Come on Vamos Déjate Estos son cosas Ya mayores Come on Esos son demonios Tú no lo tratas Con psicología Demonios No se tratan Con psicología Come on ¿Cómo le tratas? Y el señor Me habló Que lo tratara Como si fuera Mi hijo Él tendría Siete años Cuando entró Por la iglesia Ya había estado En la iglesia Unas cuantas veces Pero Cuando el señor Me habló Me acerqué Le saludé Y le di un abrazo Y empezó a llorar Y a llorar Y a llorar No dijo nada Y así lo traté Por meses Por años Así como El señor Me lo permitía Le compré Un regalo Para su Cumpleaños Lo que jamás Ni su papá Ni padrastro Jamás hubiera Hicieron ¿Sabes qué? Es el trato Que sana A las personas Es el trato La mamá me dijo Mi hijo No tiene interés En la iglesia Y le dije Pero sí Pero porque Viene entonces Siempre Y me dijo Ella Por usted Pastor Visitó Todas las enseñanzas Los discipulados Y aprendí una lección Que el amor El respeto El respeto El ser Compasivo Sana a las personas Ese chaval Hoy Es un hombre Sano Lleno de amor De vida De cariño De respeto A su mamá Está trabajando Está ganando dinero Su empresa Ahora Cerró Pero como es tan bueno Trabajando El jefe De otra empresa Los llamó Y le dijo Mira Te he visto trabajar Y aunque yo No necesite a otro Yo no quiero Que tú vayas A otra empresa Yo Voy a abrir Un trabajo Solo para ti Yo quiero que tú Estés en mi empresa ¿Sabes por qué? Porque es el trato Como Jesucristo Discipuló A los suyos Con cercanía Por eso La gente En pasión Por Cristo Los que están Conmigo Y están cerca Están sanos En su personalidad Tienen dificultades Claro Como todos Todos tenemos guerras Pero son gente Madura Y fuerte ¿Por qué? Porque el verdadero Discipulado No es la enseñanza Que también es buena Es la cercanía Es el amor Es el trato Como dice Marcos 3 13 Que Jesucristo Subió El monte Y llamó A los que Él quiso A los que Él quiso Dice la Biblia Y estableció Y estableció 12 Para que estuviesen Con Él Si tú de verdad Quieres que una persona Sea un discípulo No lo vas a conseguir Solo con enseñanzas Enseñanza 1 Enseñanza 2 No, no, no Es el trato Es la cercanía Y me preguntan Pastor Tanta gente en iglesia ¿Cómo lo hace? Honestamente No lo sé Cómo lo hago hasta hoy Si algún día Lo descubro Te lo digo Yo creo que es la gracia La gracia No son plenarias La gracia No son tema 1 Tema 2 La gracia Es un río De fluir De amor De cariño Al próximo Y necesitamos En las iglesias Queridos Uitme Necesitamos Cristianos Sanos Porque ya Bastantes Piraos vienen Y yo quiero Que vengan Como de otro día Me visitó Un homosexual Y trajo A unos cuantos Amigos Y le pregunté El domingo ¿Qué es lo que te atrae? Y me dijo Pastor No sé cómo explicarlo Pero Es Jesucristo El Hijo de Dios En ese momento Yo sabía que estaba Bajo la sombra De la mano Del Señor Y el Señor Ya hará su obra Querido cristiano No juzgues Solo ama Y tú verás Como la gente Cambia Y me confesó Y me confiesan Pastor Nos sentimos Mal Cuando hacemos eso Y yo sé que la gracia Tiene paciencia Y les va a cambiar Lo mismo que a ti Chismoso Y a ti también Mentiroso Y a ti también Adúltero Y a ti también Hijo de Vladimir Putin Porque todos Hemos pecado Pero todos Somos justificados Transformados Santificados Por la gracia De Dios Por eso Querido oyente No dejes De amar Porque el amor De Cristo Jesús Es el testimonio Que Dios existe Shalom El testimonio El testimonio Que Dios existe De amor Por eso Puede Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.